Música Volaba un beso en el aire, iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle, es que el caballo tarahumara Con la mojina del valle, es que el caballo tarahumara Con la mojina del valle, es que el caballo tarahumara Con la mojina del valle, es que el caballo tarahumara Con la mojina del valle, es que el caballo tarahumara Se van corriendo 225 guiadas ¡Vuelo! 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 ¡A la luz hombre! ¡Vuelo! 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 ¡ICE días! Gracias. Ya quedó, ya quedó, corre el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. A una yegua ligera, señores quiero cantarle, son doce triunfos al hilo, también suma un empate, y no han podido ganarle, se los digo aunque les cale. En los Estados Unidos, se encontraba esa yegua, sus dueños la consiguieron, por una muy buena oferta, solo mil quinientos dolar, la mecánica les cuesta. Empezando su carrera, en el rancho del Tejano, corriendo en una tercia, le ganó al Prieto y al Zaino, ganó su primer carrera, como tenían esperado. Siguiendo su trayectoria, allá en China, Nuevo León, en la pista del cuchillo, al comando le ganó.